Hola, mi nombre es Carla. Bienvenidos a mi canal Delicias Express. Antes que nada, hoy quiero agradecer. Agradecerte a vos y agradecer a todas las personas que se sumaron a este gran sueño familiar de tener un canal de cocina. Cada vez que viste un video hasta el final, le diste like o te suscribiste o compartiste con otros conocidos mi canal, me ayudaste a hacer realidad este gran sueño. Por eso, gracias. ¿Comenzamos? Bueno, hoy vamos a realizar una receta que a mi familia le encanta que se llama crepe de pollo al curvy. Acá te dejo los ingredientes para que los vayas anotando y también en la cajita de descripción vas a encontrar todo detalladita las cantidades. ¿En qué consiste este plato? Todo en un crepe con una base de espinaca verde, muy rico, y un relleno de pollito con cebollita y una salsa con curry. Te voy a enseñar cada detalle y cada paso para que salga espectacular. Ahora vamos a comenzar por el relleno. ¿Qué tenemos acá? Unas cebollitas picadas, dos ajitos picados y pechuga cortada en cubitos. Vamos a empezar con el ajo. Vamos a poner a calentar una sartén con una cucharadita de aceite de maíz. Vamos a dorar un poquito estos ajitos. Unos segundos. Y cuando estén así apenas dorados le vamos a dorar cebolla. Vamos a entrar. Vamos a poner el alcalde. Vamos a poner el ajo. Gracias por ver el video Esto es un tip opcional para que quede un poquitito más sabroso Le puse una cucharadita de té pequeñita de manteca ¿Por qué la pusimos ahora y no antes? Porque la manteca se quema en la sartén Primero le pusimos una gotita de aceite para rehogar los ajos Cuando ya está casi rehogada la cebolla Le incorporamos esa cucharadita de manteca En este momento todavía está durita la cebolla Vamos a incorporar los cubitos de pechuga Vamos a unirlo un poquito con la cebolla Y vamos a dejar que se cocinen hasta que el pollo esté cocido Mientras que se va cocinando el relleno del pollito que lo tenemos ahí en la sartén Vamos a realizar estos crepes Para estos crepes vamos a necesitar una licuadora si tenés y si no a mano Yo voy a usar esta licuadora Vamos a poner huevos Vamos a poner leche Ahí va, muy bien Estaba ahí maniobrando a ver si se volcaba Y vamos a usar espinaca Yo en este caso tengo espinaca cocida Puedes usar la que viene frizada o podes cocinarla Las cantidades ya se las mandé en la receta Y la vamos a incorporar También la podes poner cruda Yo en este caso no tengo Pero cruda y fresca Directamente cortadita A la licuadora Y acá tenemos harina Acá tenemos todos los líquidos Vamos a utilizar una cucharada de... Más o menos así de sal Obviamente que los condimentos van a gusto de cada uno Y vamos a ponerle un poquito de pimienta Para regalzar el sabor A mí me gusta todo muy condimentado Vamos a licuar esta espinaca Primero que nada Cuando veas que la espinaca ya está molida Y está bien verde de un color uniforme Que no hay pedazos grandes de espinaca Vamos incorporando la harina Por partes Para que no se hagan los grumos Vamos a poner La mitad Y el resto de la harina Vamos a ayudar un poquito a esta licuadora Incorporando el resto de la harina Con la espátula Casi se me cae la licuadora Bueno Y vamos a seguir licuando un cachito más Cada harina tiene una absorción diferente Entonces A mí me quedó un poquito espeso ¿Qué vamos a hacer? Si ves que te quedó como a mí Mirá Un poquito espeso Le podés agregar un poquito más de leche Y volvemos a licuar Fijate de que no haya quedado harina pegada por los bordes Ahí está Impecable Esta es una excelente forma de que los chicos que no comen verde Coman algo de espinaca Por ejemplo mi hijo Lauti El que conocieron en el video del día del niño No come espinaca No come verdes Y la verdad que esta receta le encanta Y es una forma muy fácil de meter engañadamente a los niños algo verde para comer Que es tan necesario Mirá como quedó Esta es la consistencia deseada Esta masa la vamos a dejar reposar Unos 10 minutitos Para que bajen todas estas burbujitas 10-15 minutitos en la heladera Para que bajen estas burbujitas Porque si no nos van a quedar agujeritos en los panqueques En los crepes ¿Sí? Mirá como quedó Ya está cocinado el pollo Largó juguito la cebolla y el ajo Y tiene un tono espectacular En este momento apagamos el gas Y le vamos a echar una cucharadita bien colmada de curry Yo en este caso tengo un curry ahumado Podés utilizar curry común Y también hay una serie de curry con picante Eso va a gusto de cada uno Apagando la hornalla Vas a incorporar el curry para que tome gusto Y ahora Con la hornalla apagada Vamos a agregar Una cucharadita de almidón de maíz Una cucharada mejor De almidón de maíz Siempre con la hornalla apagada Vamos a incorporar esta cucharadita de almidón de maíz ¿Por qué con la hornalla apagada? Porque si no se te van a hacer grumos Y lo haces con la hornalla prendida Y ahora vamos a prender La hornalla Para que se vaya cocinando este almidón de maíz Y haga que estos juguitos Tengan mayor consistencia Mirá ¿Ves cómo va tomando el almidón de maíz? El líquido Y de esta manera le da Cremosidad, suavidad Y lo sostiene Bueno Ahora lo retiramos del fuego Tomamos Una sartecita chica Para hacer la salsa Acá tenemos una taza de leche Que le vamos a agregar en frío Dos cucharadas de maicena Y las vamos a incorporar en frío ¿Por qué en frío? Porque si no Podés tener el problemita De que se te hagan grumos duros Hasta que no se disuelva No las vamos a incorporar en nuestra salsa La reservamos ahí Vamos a tomar Una cucharadita de aceite Y una cucharadita de manteca ¿Por qué juntas? Porque la manteca sola se quema Y este ingrediente es opcional Yo utilizo para la salsa Una latita de champiñones Si tenés frescos También los fileteás Y los podés colocar Si no te gustan No se los pones Es opcional A esto le vamos a colocar Una cucharadita generosa de sal Unas vueltas de pimienta Y curry Ahumado Dos cucharaditas sopera Vamos a incorporar Los ingredientes Tomamos la leche Que habíamos reservado La volvemos a revolver un poquito Porque esto se suele asentar Aunque sea un segundo Y la incorporamos de una vez En la preparación ¿Ves? Que no quedó ningún tipo de grumo Esto hay que revolverlo constantemente Para que no se hagan grumos Para que esta maicena Se cocine Y tome Todos los sabores De esta salsa Ya el olorcito Está inundando mi casa Ya van a empezar a aparecer Los comensales de mi familia Que adoran esta receta Mirá que color maravilloso Tiene este curry Muy intenso Hermoso Mirá Casi no queda líquido ¿Observás? En este momento Le vamos a incorporar Crema de leche Seguimos revolviendo Y esta salsa ya está hecha Si no querés agregarle crema de leche Y lo querés hacer más fit Más light Utilizás Otra medida de taza de leche Y lo incorporás Con un poquitito más Media cucharadita más De almidón de maíz Ahí va Esto tiene que hervir Un cachotito Para que se cocine El almidón de maíz Bueno Después de haber descansado La masa de estos crepes En la heladera Ya se le fueron Todas las burbujitas Yo en este caso Lo voy a cocinar En una panquequera Que adoro Va conmigo de vacaciones La llevo a todos lados Está media pobrecita Usadita Pero es una Antigua Mano derecha Después voy a hacer un videito Déjenme en los comentarios Si quieren saber Todos los secretos De esta panquequera Para que los uso Vamos a usar Un pincelito Un poquitito de aceite de maíz También no podés usar manteca Yo prefiero un poquito De aceite de maíz Si lo haces en una sartén Es el mismo sistema Horno Hornalla a fuego medio La dejás calentar Cuando vos sentís Que está caliente Pincelás un poquito de aceite Y vamos a utilizar Una unidad de medida Que va a ser un cucharón De sopa Para que todos los crepes Queden del mismo tamaño Mirá Lo ponemos en el centro En este caso Tengo Este palito Que venía De la panquequera Que me ayuda A esparcirlo bien Vos podés usar Una espátula O una cuchara Y por acá Yo tengo El relleno calentito Y la salsa calentita Para armarlo ahora Y mostrarte Como queda Es que va cambiando De color Cuando ya se separa De los bordes Ya casi Está cocido Hay que esperar Unos segunditos Vamos a utilizar La espátula Para darle vuelta No tiene que cambiar El tono Porque puede que quede Con un ligero gusto amargo Si lo doras mucho La espinaca Porque tiene mucha personalidad La espinaca Bueno Este crepe Ya está listo Para armar Y seguimos Haciendo Vamos a emplatar Este crepe Mira Vamos a tomar Uno de los crepes Tiene que estar calentito El relleno Y la salsa Esta receta Rinde Para seis porciones Lo ponemos en el medio Y vamos a cerrar Estos crepes Como si fuera Un pan Acomodando El relleno Ahí está Y vamos a salsear Con este riquísimo Salsita de champiñones Y listo Bueno Acá está El Crepe armadito Y solo resta Probarlo A ver Que pinta Que tiene esto Muy bueno Muy livianito Si te gustó el video Dale like Y si todavía no lo hiciste Te invito a que te suscribas Y presiones la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo Un nuevo video Por acá te dejo Mi Instagram Para que me envíes Las fotos De las preparaciones Que realizas Así las comparto Con los demás Y también te doy like Chao